Hola, ¿qué tal? Estamos muy orgullosos el día de hoy porque contamos con cuatro proyectos que aspiran a convertirse en el liderazgo del próximo año de nuestra sociedad de exalumnos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Quiero darles primero el mensaje de agradecimiento a los cuatro proyectos que ya se han presentado y que a partir del día de hoy y hasta el 29 de noviembre estarán disponibles en la red y estarán disponibles para que ustedes, como egresados de la escuela, tengan la oportunidad de conocerlos y votar entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre para elegir cuál es el proyecto al que nos sumamos para poder encabezar esta nueva generación de la sociedad de exalumnos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. La verdad es que yo tenía algunos añitos de no meterme a cuestiones electorales, pero se ve que hasta ahorita vamos muy bien en la organización del proceso y lo que importa realmente es que los proyectos que se están presentando sean los que les convenzan a ustedes y que esta nueva generación, con esta participación que ya se está viendo, se convierta en un espacio de integración, se convierte en un espacio para generar una red y una plataforma para seguir construyendo a partir de nuestro conocimiento y a partir desde luego de nuestras redes y de nuestra identificación como egresados de la Escuela y del TEC de Monterrey. Quiero agradecerle a Sara Riojas de la Peña y a todo su equipo, que es una de las planillas, ella es egresada de MAP en 2010, a Alfonso Noé Martínez, que es egresado de la Maestría en Prospectiva Estratégica de 2012, a Kublai Villafuerte Molina, que es egresado de la Maestría en Prospectiva Estratégica en 2014, y a Homero Pineda Guzmán, del Doctorado en Política Pública, egresado ahora en 2015. Ellos cuatro son quienes encabezan los cuatro proyectos que se les están presentando hoy y quienes seguramente estarán buscando a todos los egresados para convocarlos a su apoyo y para crear esta nueva plataforma. Estamos muy orgullosos y estoy seguro que este es el inicio de una etapa muy propicia para Exatec de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Entérate, participa y decide. Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre esperamos tu voto. Hay otro México en curso y hay que seguir contribuyendo ahí.